1 de mayo, Día del Trabajo, y es pertinente, amigos, abordar claves para reinsertarse al mundo laboral. Y eso en un contexto en donde, tras la pandemia, se han perdido muchos trabajos. Muchas personas han tenido que buscar otras fuentes de ingreso, como por ejemplo, a través de los emprendimientos. Para hablar a detalle sobre los aspectos que hay que tener en cuenta para buscar un trabajo, nos encontramos y le damos la bienvenida a Inés Temple, quien es especialista en marketing personal y empleabilidad. Muchísimas gracias, Inés, por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias por invitarme a participar. Bien, quisiéramos, ¿qué te parece empezar esta entrevista? Claro, cuando hablamos de recomendaciones y aspectos a tener en cuenta para mejorar nuestra imagen al momento de buscar un trabajo, podríamos tomarnos muchísimo tiempo, pero ¿cuáles son los aspectos fundamentales a la hora de ser una buena alternativa para algún centro de trabajo en un contexto donde cada vez más la competencia va en aumento? Claro, así es, Jennifer. Mira, creo que para mejorar nuestras posibilidades, recolocarnos no solo en menos tiempo, sino con más satisfacción, es decir, en un lugar donde tenemos un buen encaje entre lo que queremos hacer, lo que somos capaces de hacer, lo que hacemos bien. Primero, tenemos que enfocarnos, darnos cuenta que el proceso de buscar trabajo es un trabajo en sí mismo y que va a tomar un tiempo, pero tenemos que tener la determinación a conseguirlo. Por eso, no hay que desanimarnos antes de empezar ni escuchar a todas las personas que nos dicen imposible, es muy difícil, no hay trabajo. Tenemos que tener claro que hay para aquellos que quieren buscar, aquellos que saben encontrar, aquellos que se focalizan mucho. Muy importante es definir en qué somos buenos, o dicho de otra manera, cuál es el valor que traemos a la mesa. Es decir, qué vamos a hacer bien, qué sabemos hacer mejor que los demás, qué nos gusta hacer, lo que te decía hace un rato, ¿no? Tenemos que investigar el mercado y ver quién necesita gente con mis talentos, con mis habilidades, dónde están esas organizaciones, esas empresas y dirigir nuestra búsqueda hacia ellos. Luego, tenemos que ser muy claros en cuáles son nuestras fortalezas, nuestras habilidades y practicar mucho para poder contarlas, pero no solo de una manera declamatoria, sino sustentarlas con ejemplos prácticos de cómo así estas fortalezas, estas habilidades, estas destrezas o competencias sirvieron o agregaron valor en trabajos anteriores. De ahí, hacer un currículum corto, una página, página y media máxima, que vaya al grano, ¿no? Que permita que quien nos ha, quien lo lea, este currículum, pueda saber de una mirada qué hemos hecho, qué hemos contribuido, cuán productivos somos, cómo hemos avanzado en nuestra carrera. La capacitación es fundamental, ¿no? A la hora de buscar un nuevo trabajo para realmente vendernos como un elemento que puede aportar a una determinada empresa. Este dicho, mucho abarca, poco aprieta, se ciñe mucho a cuando queremos trabajar en todo y al final no nos especializamos en nada. ¿Qué fortalezas nos da especializarnos en áreas concretas, Inés? Mira, algunas cosas, Jennifer. Para empezar, nosotros no estamos en venta, no tenemos que salir a vendernos. Y lo menciono porque eso genera mucha incomodidad a algunas personas. ¿Les parece el hecho de buscar trabajo un momento en la vida terriblemente incómodo? ¿Se sienten mal? Acá lo que estamos vendiendo son nuestros servicios profesionales. Y esos servicios, como muy bien dices tú, idealmente tienen que tener algún nivel de especialidad. Pero lo que buscamos es que esa especialidad venga no solo de lo que ya hemos hecho, de nuestra experiencia, de nuestros trabajos anteriores, sino de aquello en lo que realmente queremos estar, lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que nos hace vibrar. Porque eso que para algunos puede parecer un lujo, como que no hay trabajo y encima voy a buscar algo que a mí me llena nomás, sí, esa diferencia es lo que permite que las personas tengan muchas mayores posibilidades de tener éxito en su carrera profesional, en su trabajo, haciendo lo que te gusta, lo que te hace vibrar, lo que te entusiasma, lo que ojalá sea acorde con el propósito que tienes en tu vida personal y laboral. Entonces, sí, tenemos que estar mirando hacia aquellas áreas donde tenemos más posibilidades de tener éxito porque tenemos una afinidad, podemos hacer bien ese trabajo o nos gusta hacer. Y luego, continuando la lista que te decía hace un rato, bien importante hacer la lista de las personas que conocemos, que apreciamos, que nos conocen y que nos aprecian a nosotros, nuestra lista de nuestra red de confianza. Que, ojo, no tiene que tener gente importante, ni poderosa, ni bien ubicada, ni con vara, sino personas que puedan referirnos positivamente, que puedan saber que estamos en este proceso de encontrar un nuevo trabajo y que puedan estar atentos a lo que puede haber en el mercado para nosotros. Y por eso es muy importante expandir la red de confianza. En ese sentido, Inés, ¿cómo sacar provecho, a propósito de lo que tú señalas, las redes sociales de plataformas, por ejemplo, como LinkedIn? ¿Tenemos que darle mucho movimiento? ¿Cuál sería la mejor forma de ser una buena alternativa, un buen candidato a algún empleo determinado? Bueno, mira, nosotros vemos que aproximadamente el 75% de las personas se recoloca gracias a su red de confianza. Otra vez, y soy clara, red de confianza no significa tener parientes en posiciones de poder, ni amigos gerentazos. Lo que significa es poder dejarles saber a muchas personas que conocen quién eres y tu calidad de persona, es que estás en este proceso para que te puedan referir. No tarjetazo, no conseguir un puesto, sino referir a donde hay alternativas. Pero otro 20% hoy por hoy se consiguen a través de LinkedIn. LinkedIn es una red social muy orientada al trabajo, a donde todos los profesionales o todas las personas que trabajamos, que estamos en el mundo del trabajo, tenemos que estar. LinkedIn es una vitrina para todos nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener el LinkedIn completamente lleno, bien presentado, sin faltas ortográficas, estratégicamente bien pensado, con una muy buena foto, que sea una foto lo más profesional posible, no esas fotos carnet-pasaporte donde uno mira al vacío con carrepalo, sino una foto que sea agradable mirar. Como yo siempre digo, uno no puede cambiar la cara que tiene, pero sí la cara que pone, mostrando una actitud amistosa, una cara que provoque ver. Claro, porque esos detalles cuentan, sin duda, para los reclutadores de nuevos talentos. Ya para culminar, Inés, ¿qué tan importante es mantener la experiencia en un determinado trabajo? Y te lo pregunto porque la generación, los millennials, por ejemplo, saltan muy rápido de oportunidad laboral en oportunidad laboral. ¿Cuánto es el tiempo mínimo recomendable que deberíamos permanecer en un trabajo? Obviamente, si es que las condiciones de clima laboral son las más adecuadas, evidentemente. Claro, lo que tú dices es totalmente cierto. Mira, nosotros vemos que el 75% de las personas con las que trabajamos en LHH, de BMPerú, que ayudamos a recolocarse todos los años, que son cientos y cientos y cientos, cambian de sector. Es decir, se atreven a cambiar de sector. ¿Cuánto es el tiempo mínimo? Mira, dependerá, obviamente, de qué tan bien estás o no en ese trabajo. Pero yo diría que dos años, tres, es un tiempo razonable. Seis meses y la situación era desesperada. Si realmente estabas totalmente infeliz. Pero menos de dos años, ir saltando de dos años en dos años, puede sonar, puede dar la impresión de inestabilidad. Hay gente que cambia más que eso y todo va bien. Pero yo sí creo que uno ojalá puede tratar de afianzar en una posición o en una organización y tener varias posiciones y poder contribuir desde ahí como una manera de mostrar habilidades blandas, Jennifer. Claro que sí. Muchísimas gracias por estas recomendaciones clave a la hora de buscar un trabajo. Nos acompañaba Inés Temple, quien es especialista en marketing personal y empleabilidad.